Y hoy en la capital araucana se entregaron los respectivos autos administrativos a los nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal de la capital araucana. Por el momento, solo se posesionaron 85. Se espera que en los próximos días los demás cumplan con los requisitos. La administración departamental inició la entrega de los 85 actos administrativos a los presidentes de Juntas de Acción Comunal electos para este periodo. El evento se cumplió en el auditorio Trino Torres. Hoy estamos haciendo el acto de entrega de los autos de reconocimiento a las nuevas directivas de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca. Son 85 autos que salieron de 117 juntas más o menos que tenemos en las juntas centrales. Hay otras que están en proceso de elaboración y hay unas que han presentado problemas y no han hecho su elección. El secretario de Asojuntas del municipio de Arauca, Carmelo Tobar, aseguró que el periodo de los nuevos presidentes de Juntas serán por cuatro años. Ya el periodo de ellos inicia el primero de febrero. Ya con este auto, a partir del primero de febrero, iban hasta el año 2026, hasta el 30 de junio del 2026. El líder comunal manifestó que en el municipio de Arauca son aproximadamente unas 137 juntas de acción comunal y que por el momento solo se les entregó a 85. Bueno, estamos hablando en el municipio de Arauca, en general son aproximadamente 130 juntas urbanas y rurales. La función de las juntas, de estos presidentes, estos dignatarios, es representar a cada sector y estar atentos a las necesidades que se les presenten en su sector para gestionar ante las administraciones municipales y departamentales. Hasta el momento, solo han cumplido con todos los requisitos los 85 presidentes que recibieron su acto administrativo el día de hoy. Hay estas autos que salieron porque ya están aptos, como se dice, para entregarlos. De igual manera, las que no han salido, la Secretaría de Gobierno Departamental tiene hasta el 20 de junio para entregar los autos y el periodo de esas sí iniciaría el 1 de julio, de las que están faltando por hacer elecciones. Las elecciones para conformar la nueva directiva de Asojunta en el municipio de Arauca será en el mes de julio del presente año. Entrando en vigencia, la ley 2166, que hizo la reforma a la ley 743 del 2002, da un calendario electoral para la elección de Asojunta. Esta se va a realizar en el último domingo del mes de julio. Ya ahí se realiza lo de la Asojunta y su periodo iniciaría el 1 de septiembre. En los próximos días, los demás presidentes electos recibirán su acto administrativo para que inicien a ejercer sus funciones.